El país concluye en el año 2021 con resultados favorables en sus principales planes de producción. La miel de abeja y sus derivados constituyen un importante rubro exportable de la agricultura cubana. En uno de los años más difíciles de la economía cubana, los apicultores dieron la cara y establecieron récords de producción de miel y de exportaciones. En producción superaron las 10.215 toneladas de miel, para dejar atrás la cifra histórica del año 1983. Continuaremos trabajando para alcanzar unas 10.400 toneladas, o sea aproximadamente unas 200 por encima de ese récord que ya fue implantado. Y todo esto a pesar de la pandemia, pero ¿cómo lo lograron? Gracias al esfuerzo y al trabajo de los apicultores, que son el escenario primario para alcanzar esa meta, unido a la aplicación de la ciencia y las técnicas, unido también a la aplicación de las 43 medidas, donde potencializa el trabajo del Ministerio de la Agricultura y en este caso de los apicultores, que se ven favorecidos tanto en el precio como en el retorno que reciben en monedas libremente conocidas. En las exportaciones también hay noticias que alegran. Sin lugar a dudas, el tema de la pandemia ha afectado el comercio exterior y el país nuestro no ha estado al centro de esas afectaciones. Lo hemos vivido en carne propia con el tema de las navieras, las afectaciones con los barcos, tardía la entrada de los barcos a algunos puestos y el reconocimiento del bloqueo que se ha agudizado y afectaron en gran medida el desarrollo de este movimiento de la empresa. No obstante, los resultados hoy del esfuerzo y sacrificio de los cuadros funcionarios, trabajadores y los propios apicultores nos permiten hoy decir con satisfacción que impusimos un récord histórico de exportación de mil de abejas con 8.540 toneladas de mil de abejas exportadas. Implantan los apicultores nuevas cifras históricas en producción y exportación, a pesar de la pandemia, del bloqueo y de la crisis económica mundial. Sin dudas, de los hombres que trabajan con las abejas habrá mucho que hablar. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.